En un principio, ni el jurado ni sus compañeros lo consideraron un rival fuerte. Pero él les tapó la boca a todos. ¿Saben cómo lo hizo? Con impecables saltos. Hoy llega a la final como uno de los favoritos. Así se presenta Federico Koch. Aquí está Federico. Viene con todo. Se quiere ir en auto, dijo. Va por el primer lugar. Y yo el primer día lo dije. Yo creo que voy a ganar. Y lo sigo manteniendo. Siempre me imaginé estar en la final. Me imagino ganando la final de Salta Si Puedes. Por eso que no es nada nuevo ni nada extraño estar en esta instancia. Yo creo que el jurado y mis compañeros me miraron en menos. Señor Koch. Le puso a usted yo el ganador de sobrenombre. No porque vaya a ganar. Porque vaya que se la cree. Mi evolución siempre fue la misma. Yo creo que el momento del click fue cuando hice el medio adentro de 5 metros. En el que la franca se esconde abajo de la mesa. Creo que hicieron cuenta que yo no estaba jugando. Que venía en serio. La próxima vez te juro que me voy del estudio si pasas más cerca de la plataforma. Un 9 para ti. ¡Un 9! Mi momento más difícil cuando estuve con mi hija enferma. Te parte el arma verla en una cama con cables que la pinchan. Tiene que correr para todos lados. Que no puedo estar 100% metido en el programa. Pero bueno, creo que ahora todo esto se dan dos recompensas y ahora me tienen en la final. En esta final vine a demostrar quién soy y de lo que soy capaz. Así que prepárense. Porque el primer lugar me lo llevo yo. Desde que llegaste a esta competencia dijiste que ibas a llegar a la final. Y estamos en la final. Mira tú, ¿cómo te sientes por eso? Muy bien, contento. Creo que la base de todo siempre es la autoconfianza y creer en uno mismo. Y creo que teniendo esas cosas puedes tener grandes cosas y llegar muy lejos. Y es lo que pasó hoy. Tiene una final y porque hay que creer. Así de simple. Unas personas muy, muy importantes en tu vida. Por supuesto, no quisieron estar ausentes. Pon atención a la siguiente imagen. Donde le dio mucho susto fue cuando en el programa le preguntaron por la Emilia. Lamentablemente la tenemos internada hace ya una semana y nada. Y él se quebró e incluso lloró. Este salto va a ser por tu hija. Vamos, con todo. Así es. Y así todo pudo despejarse y pudo saltar. Mi amor, te quiero muchísimo, muchísimo y espero que ganes esta final. Bueno Federico, acá estamos en la Argentina. Te mandamos todo la fuerza, el apoyo. Soy nuestro campeón. Lo ha sido siempre. Estamos haciendo fuerza a todos para que ganes. Y un beso fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, no saludos, ¿eh? Estás emocionado. Sí. Me lo pasan antes, tiene que pasármelo después. Ahora como salto. ¡No, ahora, ahora! Pero eso es para darte apoyo, para que veas que tu familia está ahí contigo. Perfecto. Vamos. Oye, Rafa, tú estás con dos personas muy importantes. Sí, mira, yo acá veo a la barra completa de la familia de Federico. Pero quiero conversar con Eliana, esta mujer estupenda, a quien conocemos. ¿Cómo estás, Eliana Alpacetti? ¿Cómo has visto a Federico para esta gran final? Muy bien, Rafa. ¿Muy bien? Sí, súper bien. Muy, pero muy contenta. Extremadamente orgullosa. Y nada, que haga lo que él sabe hacer, que tenga la confianza que tiene siempre. Y nada, que lo admiro muchísimo. Oye, y tu niñita está perfecto, gracias a Dios. Se recuperó. Y me imagino que eso lo tiene a ustedes muy, pero muy felices. Sí, la verdad que ese es el mejor regalo de todos. ¿Cierto? Esa es la gran final, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que más que feliz. Y más que nada, quiero agradecer a todo el público, a toda la gente que nos mandó hasta regalitos. Estoy, nada, ¿qué puedo decir? Estoy más que feliz. No entro, la verdad, en mi felicidad. Así que muchas gracias. Y la Emilia está perfecta. Sí, así que eso es lo mejor. Muy bien. Vamos, Fede. Ay, Fede, estás emocionada. Eliana también. Y quieren que salte ahora y no me mate. No, tranquilo, tranquilo. Pero vas a tener tu momento para relajarte. Esto solamente es una inyección de energía, el apoyo de tu familia, tu hija preciosa que estaba ahí tirándote besos. Sí, nada, gracias a todos, gracias a toda mi familia por venir, por apoyarme en todas las locuras que he hecho y que hago. Bueno, mucha suerte, concéntrate, llénate el corazón con toda tu familia y salta si puedes. Muchas gracias. 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 Federico Koch, en la final de Salta si puedes. Desde los 10 metros, desafiando la plataforma, desafiando las alturas. Quiero recordar, quiero reiterar que el ganador o la ganadora de la noche también se va a llevar una gift card de la Polar de 250 mil pesos. Y además, un Volkswagen Voyage, cero kilómetro. Voten ustedes también al 1188. Federico, ven para acá a recibir la opinión de los jueces. Están todos nerviosos, se respira el ambiente de tensión, todos observan sus saltos, los monitores, pero yo los invito a que vayamos a recibir la opinión de los jueces. Federico, no mires el monitor ahora, concéntrate en lo que van a decir los jueces. Vamos con Joel Gutiérrez. Federico Koch, buenas noches. Buenas noches. Competidor destacado, siempre realizando saltos de gran nivel de dificultad y por sobre todo con mucha estabilidad. En cuanto a la ejecución técnica, es un salto que está hecho, pero faltó algunos detalles, como por ejemplo, buscar más arriba y al frente. Te apuraste en tu rotación, pero nada más que eso, se ve un salto limpio, con calidad y mucho virtuosismo. Ya vamos a conocer la nota de Joel más adelante. Sí podemos conocer la opinión y la calificación de don Sergio Freire, un experto en piquerismo. Federico Koch, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, creo que los nervios de esta final están fallando en las entradas del agua, sí, pero están como todo igual. Te quiero explicar por qué te molesto tanto. No, no te voy a explicar un detalle. La verdad no me molesta, al contrario. No, pero mira lo que te voy a decir. Porque te envidio. Porque si yo tuviera un poco de esa cancha, ¿qué podría hacer? Podría estar ganando lo mismo que mis compañeros jurados, pero no tengo. A mí me pagan porque este es un beneficio que estoy haciendo yo. Gracias. Me pagan con nueces. Gracias. Pero muchas nueces. Mi nota para ti es un 8. ¡Ocho! Sebastián Keito. Hola Fede, buenas noches. Hola Ceda, buenas noches. Deseamos el propio que tanto te critican. Mi modo en la vida también es muy similar. Mientras no se descontrole, te recomiendo seguir así porque es bueno. Hay que creerse el cuento para este tipo de cosas. Segundo, hablaste de garra y corazón. Y sí que lo demostraste. Hay que tener garra y corazón y por eso está ahí en esta final. Demostraste quién eres. Los datos técnicos ya te los dio Joel. Entraste quizás pasado el agua, pero lo hiciste muy bien. Así que te felicito y mi nota para ti es un 8. ¡Ocho también! Fran García Huidobro. Que se ha reído. ¿Verdad? ¿Verdad que no te pagan por...? No, yo es un beneficio que estoy haciendo. Desde que lo abandoné, no sabe ni negociar. ¿Verdad? No, si este gallo... Que soy un niño. Le dije que no se metiera con Gonzalo Cáceres. No me hizo caso. Ahí ahora están pagando en nueces. Señor Koch, tú eres mi favorito. Lo voy a decir públicamente porque prefiero transparentarlo. Lo ha sido siempre. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta la gente que sorprende. No los que dan todo por sentado. Ser arrogante y soberbio no sirve de nada cuando es de la boca para afuera. Cuando uno no tiene pergaminos para demostrar lo que está diciendo. Este programa estuvo lleno de gente arrogante y soberbia que cayó de guata al agua o se tiró parado. Esos son los que no valen en este programa. En este programa vale esa arrogancia, esa decisión. Eso es lo que yo aplaudo en ti. A palma feliz. ¿Y con qué nota se ratifica esa preferencia? Va a haber un pequeño error porque hay una entrada al agua que no estuvo a la altura de este participante. Pero, sí, qué cabro lleva. Un 8 para ti. ¡Ocho! Tienes un 8 de promedio sin la nota de Joel Gutiérrez que la vamos a conocer más adelante. Y a la isla, por favor, a esperar el resto de los saltos. Recordar y reiterar que esta es la gran final de Salta, si puedes. Y en esta primera ronda de saltos individuales, el perdedor o la perdedora será el...